Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó que la dependencia a su cargo realiza las averiguaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables del homicidio de Erika Casandra Bravo Caro, joven enfermera que fue brutalmente asesinada en Uruapan. Hoy que ya apareció, tenemos el tema de la investigación. Los indicios que se están recabando ahorita ahí en la subprocuraduría de Uruapan, seguramente nos van a permitir dar buenos resultados. El primer abogado de Michoacán descartó que la muerte de la enfermera de 19 años de edad, quien desapareció el 3 de diciembre y fue encontrada sin vida el pasado sábado, está relacionada con el crimen organizado. No les puedo adelantar los resultados que hasta el momento tenemos en las líneas de investigación que están abiertas y que se están investigando, pero sí decirles que todo parece indicar que es un hecho entre particulares. Concluyó que la Procuraduría General de Justicia de Michoacán cuenta con una unidad especializada para la atención de desaparecidos. Para Coasar TV, Héctor Moreno.